qué es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de bromas tv en el día de hoy les traigo una sorpresa del marcelo picando de tan claro primera vez que hago una broma en la calle y esta vez yo tengo un pana de ya con una con auto de salvo me dijeron que lo que está harrison aquí en tele micro viene a hacer una presentación hoy frenamos allá pero ustedes saben nosotros fuimos con que un tema cuando estamos allá y se encontró eso raro porque es un poco así que un tema entonces nosotros lo que fuimos porque nosotros nos encargamos de eso después que yo le tengo dando pila feo los seguridad se llenaron porque no quieren perder tiempo ni nada y vendrán al final esa fue la conclusión mi gente me siento la boca al final se llegó ya nosotros le estamos explicando y de todo nos fuimos para el destacamento más adelante le voy a dar una conclusión de lo que pasó ya otros de saben eso se salió del rol feamente sigan apoyando el canal suscríbanse activa la campanita siganme en instagram como bromas tv oficial como en the flow y sigan activo no porque yo no yo no sé ahora uno como un nuevo talento no no tal vez puede cuidarse y cuando viene a ver no lo que pasa el día de ahí adentro yo dije ve acá por el que lo que creo que como ustedes están lo que usted es el maniel de arizo usted hay un necesito largo con usted a míralo ahí ver lo que digo me algo ahí es lo que te digo como no va a estar bien si uno hace una vaina y una vez hubas un meneo con lo de uno un pati para acá creo que hermanito como te está bendiciones nosotros vinimos a resolver una situación no sé usted se acuerda nosotros estamos en el estudio donde la greña no sé usted me conoció ahí estamos de la greña o donde el productor acocotea lo acocotea lo que dice así acocotea lo que uno conmigo entonces estaba averiguando cuando usted estaba a cantar usted que iba a cantar en telemicro yo dije bueno yo voy a averiguar pues yo necesito ir a hablar con arizo el que está pegado ahora con el malandro si porque yo veo como que usted y ahora mismo ustedes no hace un tema ustedes hacen un tema de un nuevo talento y se pega y ustedes no le dan crédito a un nuevo talento usted yo veo que usted es el tema yo soy enseñado a usted en el estudio la pareja a los pingüinos no se los pingüinos la pareja no como la pareja pero pero que pareja tú eres mi mujer para ser tu mujer pareja ok nosotros somos los pingüinos me entiende el dúo los pingüinos el de boh nos llamamos entonces no sé si tú te recuerdas de nosotros está bueno en el estudio nos juntamos ahí y te enseñamos un proyecto que tú mismo viste que está duro manito que ese tema está bien pero yo le voy a explicar yo le voy a explicar mire yo le enseñó un tema que se llama cuál es el tema malandro 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 también me enseñaron nada como se lo enseñamos el proyecto incluso te dijimos que te montara si tú me estás todo dame tu contato de tu número uno y también tú me dijiste de que de que yo 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 te voy a montar yo me voy a montar en el filtro y hay no hay un tema también que se llama que se llama de que ulele ulela ese tema de nosotros también a ver si no es el mismo yo lo que quiero una malandra nosotros estábamos ahí yo no sé dónde era que estábamos ustedes estábamos y de todo me entiende yo te estoy diciendo que es lo que me es lo que a mí me dijo a mí que me iba a resolver el tema entonces nosotros queremos que tú no firmes el splice y no y no y no y no yo hablo con él yo hablo con él yo hablo con él porque me están molestando me están dando me están heriendo en bacanería yo los escuché porque ustedes están acercando a mí pero usted no los conozco nunca lo he visto como así yo no sé dónde está sacando eso porque tú fuiste que te pusiste está dando el tema de mí yo quiero porque nosotros somos gente civilizada que usted por lo menos tome la consideración yo quiero que la cosa se resuelva por lo legal para que no haya otro bueno yo quiero que usted me dé la oportunidad de grabar con él y le entendí el tema y él me dijo a mí de que que va a grabar entonces está bien pero yo tengo cinco hijos que mantenerme 50 mil pesos pero yo no te conozco nunca te he visto pero pues salimos a mí con que esa canción es tuya de que en el estudio porque yo nunca te he visto lo que tú tienes que tener un sistema pero que el sistema de papi 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 tiene que ganar que sea 50 mil pesos porque tú te robaste el disco el cubano cuando yo te di el disco a ti cuando yo te puse el disco en la mano pero tú se enseñaste a él pues se le enseñó por eso hablaron conmigo a mí de maní de la quimera conmigo como tú hicieron un disco que fue de boca que ese fue el error está bien está bien ok vamos a hacerlo fácil yo quiero que nos ayude con algo que sea pero que es una gente porque todo el mundo me interesa pero que es lo que dice pero que vamos a hablar con él el no va a dar 50 mil pesos oye oye vamos a hablar con él 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 con él vamos a hablar con él vamos a hablar con él pero está bien, está bien mira cuántos somos pero yo estamos hablando eh pues nosotros vinimos pero tú tenes que pero que es lo que yo estoy hablando de bacanería pero que ustedes son los que están alterados y que no porque si no se va a bregar así o que él sabe lo que yo le estoy diciendo pero tú no me estás haciendo nada que yo sepa que yo no te conozco manito cuando tú me has visto a mí tú no me has visto a mí nunca mi red pero ahora tal vez tú no te acuerdas porque tú andas en tu aceite y tu vaina me entiendes pero tú sabes que es lo que es con nosotros que te enseñan muchacho pero tú no estás entendiendo pero tú no estás entendiendo que fuera no robó un disco pero le van a dar a todos también le van a dar a todos que lo que no le van a dar a todos también pero es que no tienen que moverse está bien está bien yo voy a hablar con usted dame hablar con él porque tú lo está alterando manito es arizo está pegado a la mimito oye te voy a decir algo yo quiero que tú pero que no me queda a mí 50 mil pesos grábalo grábalo que no se vaya loco que no se vaya güey abárralo güey güey no te vaya güey no te vaya güey es una broma güey broma güey se fueron y de todos viste hoy quién sabe ahí tú verás hoy trae si mira ellos dejamos hacer una broma y le ruego la boca a él ven a ver dónde está grábalo grábalo bueno mi gente lo que hay es pila de bobo ustedes dicen que son bromas ellos dicen que ya no es una broma comandante se va a comprar el toco el sello está lleno de el suelo como ando oye eso graba aquí ven graba aquí ven hay una seguridad que se verá por la seguridad pero mira 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 enfoca ahí enfoca ahí en el piso después que se le dijo después que se le dijo a él que era una broma ahí fue donde ellos actuaron como que no como que éste como que es muñeco como que es muñeco entiendes entonces éste como que tú me y tú me y tú me y tú como talasso y más vayna en esta artita 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 que era una broma en esta artita que no se cura en esta artita se movió en esta artita Porque hay dos que hay, entonces, que soy para... Bueno, aquello tenemos que llevárnoslo ahora, porque después se van a mover, no se han resumido, pero no se han resumido ahora. El vidrio es ahí donde tú te alteraste la artista. Está bien, pero yo le dije que era una broma en el fin. Y aparte de eso, le estás cobrando dinero sin tener pruebas, cobrándole cual. No está la prueba. Yo le dije que era una broma. Después que te llegan al piso, me están a batear. Tenemos una presentación en telemicro. Tú le estás haciendo perder tiempo, porque es con horas que se trabaja ahí. Está bien, yo entiendo, pero... Te lo buscaste el caso. Te llevo una seguridad. ¿Cómo eres? Si el DJ es el artista. El DJ es el artista. Claro. Tenemos una presentación aquí. Ahora, pero que... ¿Todo el DJ está ahí cuando le...? Claro, sí. Ellos tienen un video, pero ellos están haciendo una broma. Ellos están haciendo una broma. Ellos tienen sus videos. Sube la broma. Tiene el lebrero. Y la broma te va a decir. Sí, 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 sí. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, porque no se puede hacer así. Entonces, como a Allison le estábamos haciendo una broma, señores, para que ustedes entiendan. Se le dijo que era una broma después. Agarró y le... Claro. Entonces ahora lo vamos a hacer con la fiscalía. No, no. Mira el artista ahí donde está. Ven, dale para acá. Ah, pero miren el artista ahí donde viene. Te dejo, ven acá. Es algo ahí. Le gustaban un poco a mí. No, no, no. Ustedes son serios. Mira, ustedes son. Gracias. Venga, aquí le gustan. ¡Venga! A lo hagan un buen amigo. Vamos ahí, que está pasando. A lo hagan un buen amigo. Que el menor. Llamalo, ve. Para que me las puedan dar a hablar con los mexicanos. No, no, no. Para que hagan con los mexicanos. ¿Porque yo no me he dicho una broma? Ven, para que vea la cara. ¡Ven, por lo menos! A usted le dijo que era una broma, a mí lo hagas ahí donde está, pónganlo en la cara. A él se le dijo que era una broma. A él se le dijo que era una broma. A él se le dijo que era una broma. A él se le dijo que era una broma. Pero van en el poco que estamos andando a la autoridad. Mario, ¿por qué te lo me pisa? Le dijo que era una broma. Permiso. Permiso, permiso. Lo que pasó fue que yo tenía una actividad ahora aquí, ¿me entiendes? Llegaron, porque hacemos una broma, pero me dijeron que es una broma al final. Entonces, esa broma que ustedes hacen, tienen que decirlo, tienen que cuadrarlo, tienen que hablar primero para no hacer una broma. Nosotros, nosotros... Lo que tenemos es la broma aliento. Entonces, lo vamos a hacer con él. Porque él le fue, está bien. Después que estábamos haciendo la broma, se le dijo una broma, es una broma. Y agarró y le dijo, fue la broma, fue la cabeza con la atención. Porque ellos creen que porque están pegados y vaina, dicen que están pegados... Tocen más para que no vayamos tan lejos. Ya no, que quiero el par de pesos. Ya que me resuelvan los medios. Yo me voy a cubrir mi diente. Mira, yo no tengo que pagar. Resolvemos el atacamento. Vamos, vamos, el atacamento. Viene ahí para la fría. No, no, lléveselo a preso. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.